Dice, Saralí, ojalá que te vaya horrible para que te quiera regresar, te vamos a extrañar un montón, la única brasileña que está por aquí, un beso, toda la suerte, chao. Pues bueno, la verdad es que creo que de las personas con las que tuve la oportunidad de trabajar aquí, tú eres como que de las más profesionales, de las que pude aprender muchísimo y te agradezco mucho por todas las pláticas que tuvimos para que se me quitaron un poco lo niña, lo inmadura, lo mensa. No, de verdad, muchas gracias por todos tus consejos y te vamos a extrañar mucho. A ti y todas tus, ya que ya son famosas y célebres frases, como que está alegrísima. Y voy a extrañar mucho el, hola José. Que te vaya muy bien y te vamos a extrañar. Y, este, seguimos, esperamos seguir teniendo contacto contigo. ¡Adiós! Extranjera, te deseo mucha suerte. La verdad fue un placer trabajar contigo. Ojalá tengamos oportunidad de volver a trabajar juntos. Seguro que te va a ir increíble a donde vayas. Un gran beso. La jefa, ¿qué te puedo decir? Bueno, pues llegó el momento de hablar del tema. Ese tema que no podíamos tocar, creo que llegó el momento de hablarlo. Pues, sabes que te voy a extrañar muchísimo. Ha sido una persona muy importante para mí. Más que mi jefa, sabes que eres mi amiga. Que ha sido una persona que, pues, me ha enseñado muchísimo. Que ha sido parte importante en mi vida. Que gracias a ti soy una mejor persona. Que hemos pasado por cosas increíbles. Y que, no sé qué voy a hacer cuando no estés. De verdad, te voy a extrañar demasiado. Yo creo que, pues, me va a costar mucho acostumbrarme a no escuchar tu voz. ¡Qué sinís! ¡Y estoy imputada! Y todas esas cosas cagadas y todo lo que hacíamos. Pero te deseo que te vaya increíble. Estoy segura que vas a ser muy feliz. Y que te va a encantar. Y que vas a estar muy, muy contenta. Y que vas a conocer gente increíble y muy chida. Y que te va a querer. Y estoy segurísima que te va a ir muy bien. Te vamos a extrañar. Te quiero muchísimo. Espero que lo sepas. Te llevas parte de mí. Y espero que tú también te lleves parte de mí en tu corazón. Y lo único que te puedo decir es que seas muy feliz. Porque te lo mereces. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Ya lo pensé bien. Estoy enamorado. Feliz con viaje. No se va a hacer nada con este video. Pero sí lo ves. Mucho bueno sabor. Los niños van a preguntar por ti. Y Litos van a preguntar por ti. Va a ser como está. Yo también. Pero suerte. Suerte. No la necesitas porque te va a ir muy bien. Porque eres muy buena. Cuidado allá con la gente. La gente está loca. Los niños van con armas en las primarias. Cuidado. Y cualquier cosa, pues aquí estamos. Te deseo lo mejor. Saludos a la maja. Y sí, es una larga vida. Vamos a extrañar mucho. Yo estoy en liga. Beso. Chao. Hola, Benés. ¿Cómo estás? Espero que te la pase muy bien. Espero que hayas tenido lo que es una buena época aquí en México. ¿Y yo qué te puedo decir? Convivimos muy poco, pero al final de cuentas te deseo lo mejor. Y sobre todo, me voy a escolar mucho de ti con respecto a que cada vez me hablabas y que nunca podías contactarte. Y que, por más que te decía que pongas tu dirección y no me la patronía. Siempre que querías que estuviera ahí al lado tuyo. O sea, no, en serio. O sea, unas experiencias muy bonitas. Sobre todo de que te deseo lo mejor y que te quieres mucho y te haría muy bien. Gracias. Gracias. Adiós de Nisenha. Gracias por toda la Sambinha. Que nos desigualdaste. Porque tú eres la reina de la Sambinha. Do Carnaval. De DDP. Nosotros vamos a ser siempre amigos de vosotros. Y de la Sambinha. Y de la Sambinha. De mucho importe. Mucha suerte. Muchas suerte. ¿Cómo estás? Bueno, pues nada más desearte todo lo mejor. Y qué te puedo decir. Eres una gran persona. Eres una de las mejores jefas que he tenido. Que son muy pocos los que he tenido. Pero bueno, quiero que sepas que dejas un gran corazón aquí en México. Y todo el mundo se te va a extrañar bastante. Entonces, cómo no olvidar todas esas anécdotas y todo ese portuñol que a veces hablabas. Pero bueno, lo mejor de todo y seguimos en contacto. Cuídate mucho, Denise. Denise, te deseo que te vaya súper chido. Que ojalá que sigas siendo tan linda igual que siempre. Sonriendo y de buenas todo el tiempo. Y que te acuerdes de nosotros y vengas a visitarles por seguido. Denise, que te vaya muy bien. Y lo siento, no pude callarme. Si la gente lo sabe, se los dije yo. No te cuidaste demasiado. Te vi. Y qué? Que te vaya bien. Adiós. Bueno, pues que te vaya muy bien. Que nos extrañes mucho y nos visites. O nos invites a que te visiten. Lo que sea. O nos mandes un boleto de avión. O nos mandes un boleto de avión. O lo que sea. Hoy sí damos. Te quiero a Denise, adiós. Denise. Ah, pero si le quito el... Sí, a veces era bueno quitarle. Perdón por no averiguar tus fiestas, pero mucha suerte en lo que hagas. Siempre puedes confiar en el Jesus para lo que necesites. Por cierto, abusado con los gringos y los latinos que viven allá son muy raros. Suerte. Bye. A ver, Denise. Es una lástima que te quieras convertir en brasileña gringa. ¿Escuchaste? Gringa. Ni modo. Es lo que quisiste. Pero de todos modos te deseamos que te vaya bien chingón. Bye. Te queremos. Adiós. Mucho. Amiga mía. ¿Cómo te atreves a llamarme así? ¿Cómo te atreves a decir que eres quien más me quiere? Adiós, amiga. Qué peo. Adiós, amiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!